¡Sangre Morena! ¡Hombre! ¡De mañana! ¿Qué quiero comer? ¿Qué quiero comer? Todas esas hamburguesitas, hamburguesitas Así que me trae mi primo Pequeñitas las hamburguesitas Yo siento en este canto El calor del Salvador Que viene a librarme Dentro de mi corazón Mi canto rico Mi canto bueno Caliente y loco Muy tropical Campeón ¡Sus Banaco, sí Señor! ¡Sus Banaco, sí Señor! ¡Sus Banaco, sí Señor! ¡Sus Banaco, sí Señor! ¡Sus Banaco, soy de corazón! Las cabezas, aquí está la cablerola hoy Y el café ¿Qué? ¿Dónde está esta? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Lasos vayan! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La cacerola... ¡Muy bien! ¡Madre! ¡Solo otra! ¡Ay! ¡Eso! ¡Cacerola, hijos del mar! ¡Muy bien! ¡Y los ojos! ¡Pero no tiene gas y los ojos! ¡Sí, señor! ¡Cuándo no soy nada es mejor! ¡Soy guanaco, sí señor! ¡Soy guanaco! ¡Soy guanaco! ¡Soy guanaco, sí señor! Juanaco soy nada es mejor, soy Juanaco sí señor Juanaco soy de corazón, soy Juanaco sí señor Juanaco soy nada es mejor, soy Juanaco sí señor Soy Juanaco, soy favoreño Mientras está el café le voy a echar este poquito de crema que de ahí Cremita que rico carajo hijo del morro carajo Bellas, indomables ¿Y qué estás diciendo? Lavando la ropa Ay dios ¿Y por qué no preguntas? No sé, yo estaba buscando dónde es que se lava Yo estaba buscando el lavador, dónde es la pila Lavandero cuando lo vayé Allá abajo están las lavadoras, ¿por qué no preguntas? Yo pensé que quieras conquistar el chorro y esto Pensé que aquí lavaba la ropa Está mojado en el piso, tiene lleno de jabón ahí Ya me gastó el jabón de lavarse las manos Y eso me lo va a salir porque eso está juntado a ver de qué ¿Y entonces dónde están las lavadoras? Allá abajo pues Hay que comprar una tarjeta, hay que ponerle dinero para poder meter ahí para poder lavarse, para poder secar ¿Y aquí dónde lo voy a poner a secar? Allá abajo no hay alambre para atender No hay disculpe, yo lo sabía que esto no era para lavar ropa y aún es que se lava pues Ok, ahí la mesa dejo la tarjeta para que le pague a las lavadoras Ahí se la voy a dejar porque tengo que ir a trabajar Va, está bien Pero pregúnteme, otra vez pregúnteme Soy inmigrante latino que llora en la lecanía Bueno, mi prima me dijo que había lavadoras aquí donde está esa señora No miro a nadie lavando aquí, ¿ahora cómo voy a hacer para lavar? Ay Dios mío, entonces ¿cómo hago para lavar mi ropa? ¿Cómo hago para lavar? Bueno, creo que aquí es donde lavan estas mujeres porque este es el lavadero que ocupo Bueno, pues me voy a lavar aquí, pues de todos modos, las lavadoras no están Voy a tener que lavar mi ropa Voy a comenzar lavando un boxercito que Hola ¿Qué está haciendo? Me dijeron que aquí estaban las lavadoras Pero vine y no encontré ni una mujer aquí lavando No, pero es que las lavadoras son estas, primo Aquí tiene que meter la ropa Y ahí cuando ya esté la ropa dentro la va a poner la tarjeta ¿Hasta la tarjeta? No, hombre, Dios mío, mi prima, ¿cómo anda? Esta es la tarjeta, mire, esta la va a usar Se mete aquí, cuando usted va a empezar a lavar la ropa se mete ahí Y ahí va a aparecer cuánto tiene el saldo Y le da aquí para prenderla Y ya empieza a lavarla bien fácil Entonces la meto aquí Sí, ahí tiene que meterla Ahora esto, mire, primo Échale ahí, ahí está bien No lo hecha y no le pasa nada Ella solo se lava No, con la tarjeta, sin la vuelta, primo No, sin la vuelta, primo Solo la ropa Y de ahí a la cierre y se ponen a hacer ¿Y que la lava es adentro, primo? No, ella solo se lava Ella se va dando vueltas y ahí ella solo se lava Tiene que echarle un jabón aquí Ahí tiene el cepillo adentro, ahí el jabón No, ella solo, no se como, pero ella solo se lava Como es Como puede Ahora la meto en la ropa, ahora solo la da aquí Y ahora la lavar Ahí está lavando, tío Ah, pues mire, primo, después que termine de lavar la ropa La meto ahí y le voy a enseñar yo como secar la ropa Para que así ya la lleve para arriba Está bien, está bien, gracias, gracias, primo Y ahora, ¿qué hago, primo? Vaya, mire, primo Ahora va a pagar una tarjeta y la vamos a ver Aquí, mire Y de ahí no creo que le da a estar Y ya ella va a empezar se la va a secar Gracias, amigos Mi novia y mi antiguo hogar Soy mi garante latino Como lloro al recordar Debe más y más Ya tú, ya está cerca Gracias, Pedro Vamos, vamos Y el emigrante latino Baila con los hermanos ¡Lores!